Entre sueños y pesadillas, esta es la cruda realidad que viven gran cantidad de migrantes en todo el mundo. Cada 18 de diciembre es conmemorado el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos. En los últimos años, la inseguridad, la falta de ingresos económicos, los temas sociales y políticos son algunos de los factores que han contribuido en gran medida dentro de los países a la migración. Pero independientemente de los motivos que obligan a las personas a trasladarse, los migrantes se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginalizados de la sociedad, y con frecuencia están expuestos al abuso y la explotación. Muchos trabajadores migrantes obtienen empleos temporales, informales o sin protección, lo cual lo expone a un mayor riesgo de inseguridad, despido y pobres condiciones laborales. Debido a la persistente falta de vías seguras y regulares, millones de personas siguen emprendiendo viajes peligrosos años tras años. Desde el 2014, más de 50 millones de personas han perdido la vida en rutas migratorias en todo el mundo. Aunque esta clase ha demostrado ser fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible para los países de origen y de acogida, sus contribuciones financieras a través de las remesas ofrecen una cuerda salvavidas para las familias y estimulan los mercados laborales. Para ampliar estas y otras informaciones, puede hacerlo a través de nuestro portal www.ultimominuto.net Les informó Joan Silverio.